Lo más chulo de tu lista, yeah, lo más chulo de tu lista ¡No lo damos, mi gente! Hoy el público de la Quinta Vergara es testigo del día en que su carrera dio el salto definitivo a Latinoamérica. Uno de los mayores exponentes de la música urbana nacional ha salido al mundo. Con este aplauso, Viña despide a Young Sister. Un músico de toda la vida. A los cuatro años tomó la batería. A los ocho el piano y la guitarra. Y hoy está convertido en un artista consagrado. ¡No, no, 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 no. Disfruta este grito de la Quinta. Debe estar sonando también en la palmilla de Conchalí. Un saludo para toda mi gente de Quilicura, de Conchalí, a mi barrio. Lo amo mucho aquí, lo logramos para todos mis niños. Todo se puede cumplir, de verdad. Ahí donde creciste y te desarrollaste como músico, siempre apoyado por tus papás, por tu familia, por tus amigos, por tus sobrinos. Y sabemos que tu mamá quería mucho este momento, la señora Iris. Y es por eso, que lo diga la Quinta, ¿qué es lo que piden esta noche? Por eso, en Piña 2024, la señora Iris entrega gaviota de oro para Young Sister. Y su papá Luis, por supuesto. Y su papá Luis, por supuesto. Señora Iris, venga a decirle con su papá Luis unas palabras. Se imaginó que hace 10 años atrás grababa esos temas, yo y aquí triunfando en la Quinta Vergara. Un sueño para él, un sueño, un sueño, mijito lindo cumplido, un sueño más, mijito lindo. Gracias a todos, gracias, gracias. Gracias. Se pasaron, no voy a esperar tanto rato. Gracias, gracias. Se pasaron, se pasaron. Oiga, don Luis. Don Luis. ¿Qué siente cuando esta Quinta Vergara, después de tanto trabajo de su hijo y día lo vaciona? Ay, estoy muy contento, feliz. Nunca me he imaginado esto. No, 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 nunca. Pero gracias a ustedes, al apoyo de la gente, el cariño, el amor que se refleja, es una felicidad inmensa. Yo creo que esta noche no voy a dormir. Oye. Gracias. Y como la palabra de Esteban, su palabra favorita es la media vol. ¡Ah, Esteban! Así me pincho. Ahí está. Sí, increíble, de verdad, un sueño. No sé si algunos vieron la conferencia de prensa, pero... Pero de verdad que esto me costó demasiado. Estuve mucho tiempo intentando que la gente valore mi música. Y sé que hay muchos artistas también que necesitan cumplir este sueño. Y de a poquito todo se va a poder. Hay que ser disciplinado siempre. Y... Escucho a la galería. Yo la escucho, yo la escucho. Lo amo mucho. Gracias por sus cartelitos, por despertarse temprano. Los que vinieron de regiones. Yo sé que vino mucha gente de regiones. Lo amo mucho. Gracias por este amor. Gracias por este amor que me llena el corazón y me hace levantarme todas las mañanas. Y quiero decirles que mañana, en el mediodía, voy a hacer un anuncio muy importante en mis redes sociales. Y quiero que todo el mundo esté atento. A las 12 del día. Yo sé que muchos están esperando este anuncio y yo sé que muchos también saben de lo que hablo. Así que atentos mañana. Todos vamos a estar atentos. Yo quiero pedirles un favor. Por favor, acá traje el teléfono para poder sacarles una foto a ustedes como familia con la Quinta Vergara. ¿Les parece? Eso. Eso. Se la sacamos nosotros a ustedes. Mira. Mientras tanto, usted, Luis, levante esa gaviota con orgullo que tiene. Eso. Miren. Dese vuelta y pónganse con toda la Quinta Vergara. Eso. Miren. Pónganse así. Quinta Vergara se ven hermosos. Vamos levantando las manos para que esta noche sea realmente inolvidable para nuestro gran John Sister. Vamos. Uno. Dos. Tres. Todos gritando. Y... ¡Tres! ¡John Sister! ¡Gracias! ¡Qué familia más preciosa! ¡Fuerte el aplauso! ¡Quinta Vergara! Gracias, Don Luis. Gracias, señora Iris. Y con tu familia.